Shabbat Shalom hermanos este lindo Shabbat en el tema de hoy va a ser ovejas perdidas de la casa de Israel conocido en el mundo cristiano como Israel en Mateo 15 24 nos dice es respondiéndole dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel se predicó a Israel entre los gentiles no dice a los gentiles sino entre los gentiles es una diferencia bastante significativa se predicó a Dabal entre los gentiles no a los gentiles aquí entendemos el verdadero contexto del mensaje Asiria dominó a Israel en el 740 antes de Cristo y fueron esparcidos entre los gentiles ese dato es muy importante porque aparte de Babilonia que dominó a Judá la parte norte Israel del reino del norte Israel fue dominado por los asilios y una vez los asilios toman dominio Israel lo sacan y fueron esparcidos entre los gentiles a las naciones verdad esa palabra de esa frase entre los gentiles se particulariza en la Dabal en el nuevo testamento según los cristianos en el Bihadachar en hebreo este pacto este pacto renovado en las epístolas podemos encontrar evidencia de esa predicación de Pedro y Pablo a los a Israel entre los gentiles no a los gentiles porque el negocio de nuestro ser supremo no incluye a las naciones que están en idolatría y en maldad dice la palabra dice la palabra en salmos 18 49 por tanto yo te confesaré entre la gente entre la gente no a la gente o Yahweh y cantaré a tu nombre en hechos 15 12 dice entonces toda multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes maravillas señales de nuestro ser supremo aquí dice Dios bueno nuestro ser supremo había hecho por ellos entre los gentiles no a los gentiles estamos estableciendo la diferencia en el 21 19 de hechos a los cuales como los hubo saludado contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles los gentiles por su ministerio ahí vemos la diferencia entre los gentiles y a los gentiles este jamás y nunca dice a los gentiles en hechos 21 más fueron 21 21 más fueron informados acerca de ti que enseñas apartes a apartarse de Moisés a todos los judíos y que están entre los gentiles diciendo es que no andan de circuncidar y así este vemos otra vez que también a los judíos entre los gentiles es predicado de que están entre los gentiles que se habían habían aparte de los pueblos de más tribus que se habían contaminado de forma pagana entre los gentiles entre los gentiles entre las naciones también habían judíos que en la parte de Babilonia cuando Babilonia fue domina a Judá y regresa a los 70 años muchos judíos se quedaron entre los gentiles y por eso la carta de Santiago saluda a 12 tribus esparcidas de la casa de Israel eso es un detalle muy importante en el primer capítulo verdad que él da constancia de que las 12 tribus estaban esparcidas sea por el dominio babilónico o por los asirios referente al norte y del norte de Israel por ahí tenemos varios versículos más no vamos a leerlos todos Romanos 2.24 porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles como está escrito esto es por una causa que estaba una molestación que estaba haciendo Pablo a los romanos y dice entre los gentiles Romanos 15.19 para que los gentiles glorifican a Dios por la misericordia porque como está escrito por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre aquí Romanos 15.9 está haciendo referencia al salmo 18.49 que leímos al principio que ya estaba profetizado que se iba a exaltar el nombre de Yahweh entre los gentiles es decir Israel entre los gentiles seguimos leyendo dice Galatas 2 capítulo 2 versículo 2 pero fui por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles no a los gentiles más particularmente a los que parecían ser algo por no correr en vano y haber cogido ahí tenemos Efesios 3.8 Colosenses 1.27 y primera de Pedro 2.12 este cuando usted hace una búsqueda en la biblia en pdf hacer una búsqueda de la frase entre los gentiles que se dan cuenta que esa frase aparece varias veces en el Biblia de Hacha y en el Tanakh o en el viejo testamento como lo llamamos cristiano este aparece la profecía de que se iba a invocar el nombre de Yahweh entre los gentiles no incluye a las naciones que están en idolatría que están en maldad que no llevan ese modo de vida de obediencia a Yahweh no nos incluye este aquí hay una selección como aprendido en alabar de en alabar en la biblia que hay un pueblo escogido en la casa de Israel está escrito y que son los que tomarán juicio en el reinado cuando reine Yahshua Hamashia en los mil años y los pueblos y naciones estarán a la luz de esa alabar y luego cuando se han sometido al padre toda la voluntad y toda la potestad normalmente pues se ha corregido toda esta falla la desobediencia no va a existir más dice el alabar en viejos revelaciones dice que la maldad no va a existir más no va a haber un Hasatán también entre medio y pues en esta tarde de hoy el tema referente a ovejas perdidas a la casa de Israel esta predicación verdad de los apóstoles Pedro predicó a Israel entre los gentiles igual que Pablo que fue el que fue asignado a esa tarea en su máxima expresión bueno hermano que traje este corto mensajito y que se gocen en la tarde de este Shabbat y Dios les bendiga bonito día